Música 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 Ellos llegaron, yo estaba adentro y ellos llegaron y apuntaron a un muchacho que estaba aquí afuera después a los otros y cuando ellos se iban fue que entraron donde me di un golpe en el pecho para quitarme la llave y se llamaban todo lo que había ahí Yo vi cuatro pero dijeron que eran seis Yo en el equipo yo estaba adentro de la banca En total no, no sé decir o sea en máximo no sé cuánto A las 7 y 5 Van dos veces que atracan la banca Claro, no tengo porque ni dentro de la banca podemos estar Una producción de NJ Productora Acceso Sin Límites